Hola Gualtrapa, ¿qué tal? Pues nada, ya vamos de vuelta para Cádiz después de la mágica tarde-noche de ayer en Vitoria y nada, pues quería comentar con más detenimiento todo lo vivido ayer en Vitoria. Bueno, pues el vídeo de después del partido, pues prácticamente fue a bocajarro, ¿no? Y bueno, no dije las primeras impresiones, pero bueno, me gustaría profundizar más en el encuentro. También os digo ya que mucho más me he preguntado en los comentarios. Por supuesto que va a haber tertulia Gualtrapa, por supuesto que Hilde, el gurú del carimbo va a estar y vamos a hablar detenidamente y con Alberto, vamos a hablar con todo el mundo. Bueno, pero bueno, quería destacar muchas cosas de lo que vi ayer, varios puntos. El primero, agradecer enormemente, pero enormemente, el trato recibido por la afección de la B. Me pareció una auténtica demostración de fútbol, de ese fútbol que nosotros amamos, que tanto queremos y que tanto sentimos y que tanto anhelamos. El comportamiento ejemplar de la afición de la B durante todo el día, desde por la mañana que llegamos hasta que nos fuimos. Primero, pues en el bar que estuvimos, en el Quirol, si no recuerdo mal, desde el chico de los calistas, pues toda la gente de la Arafía que iba pasando tenía palabras de ánimo. Bueno, desde el campo, desde que aparcamos en Mendizorroza hasta allí, hasta el sitio que había una tirada, pues todo el mundo que te veía, te deseaba ánimo, era una locura. Y allí, pues todo el mundo tenía buenas palabras para el Cádiz, para el Cádizmo, una pasada. Hay que tener en cuenta, aparte de que nos caigan bien, nos caigan mal, si es un equipo con mayor afinidad o menos afinidad, que ellos descendieron la semana pasada. Y que la herida estaba abierta y que yo, más o menos, claro, duele. Ve que un equipo se está ahogando la vida en una situación donde tú tenías todas tus ilusiones de expositar de que se iba a producir, de que se iba a ahogar la vida contra nosotros y que no se produjo. Entonces, pues, le doy más mérito, aun si cabe, al comportamiento de ellos por este motivo. Y ya, pues, que habla durante el partido, que es verdad que, pues, el Cádiz y todo el Cádizmo les deseamos a la menos de los suertes. Le encantamos con el corazón que la vez era de primera, que es verdad. Espero que yo, esa demostración, cuando termina el partido, el Cádiz se queda al estadio, aplaudía al Cádiz, durante gran parte de la celebración, que yo no sé cuánto salió en la tele, pero nos pudimos pegar más de 45 minutos ahí, dando volteretas con los jugadores, pues, se quedó la gente y aplaudió. Eso es una auténtica pasada, con todas las letras, una pasada. Entonces, pues, igual que destacamos lo malo cuando vamos a un campo que nos tratan mal, que nos pitan, que lo que sea, que la previa, pues, hay que destacar el comportamiento ejemplar de la afición, ya digo, durante todo el día, no solo durante el encuentro. Eso, pues, por un lado. Por otro lado, pues, ya sí, vamos a hablar entre los mecadistas. Por otro lado, hay gente que dice que desmedía la celebración, que no sé qué. Para mí, lo de ayer fue un ascenso. ¿Por qué? Porque el Cádiz hace tres meses estaba en segunda división, ¿sabes? El Cádiz, durante, además de toda la temporada, todos los problemas que hemos tenido, y todo, lo deportivo, este deportivo y todo, el Cádiz, por ejemplo, cuando termina el partido de Mallorca, pues, todo lo veíamos en segunda y en el primero, es decir, porque se ponía todo muy negro, con el gol, la verán, perdía encima del Mallorca, y con todo, teniendo que jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra todos los grandes, y, bueno, pues, al final lo hemos conseguido. Entonces, para mí, es un ascenso. ¿También por qué es un ascenso? Porque hace una semana, cuando termina el partido del Madrid, pues, muy poca gente hubiera apostado algo a que el Cádiz se mantenía en primera división. Todo el mundo lo veíamos todos hipernegros. Vuelvo a repetir, yo el primero, no me voy a poner aquí de cosas que no soy, porque, pues, nos venimos en segunda ya, con los dos pies, ¿sabes? Y se consiguió. Por eso, pues, la pasión se desbordó, y se ha celebrado tanto esta permanencia. Después, quiero destacar, por supuesto, el trabajo de Sergio González. Sergio González nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero Sergio González es la pieza clave de la permanencia del Cádiz. Por supuesto, también es muy importante los fichajes de invierno, que han dado un resultado a corto plazo, pues, cuando prácticamente nadie confiaba, y vuelvo a repetir, yo me meto en el saco en que fueran a dar un resultado tan inmediato, pero Sergio González ha ensamblado las piezas perfectamente. Sergio, además, ha tenido una transición en plano con Álvaro Cervera, y le ha dado mucho mérito al trabajo de Álvaro Cervera, y ha sido un capitán perfecto de este barco, que, por supuesto, a lo largo de esta semana, de la que viene, tendremos tiempo para analizar toda la temporada, y ensalzaremos más su figura, y hablaremos con más detenimiento de todo lo que ha hecho. Pero, pues, vuelvo a repetir, en serio González hay que quitarse el sombrero con su trabajo, y con conseguir, pues, esta permanencia, yo entiendo que se le renovará, se ha puesto a largo plazo, y, bueno, obviamente sea así. Y quiero destacar también, pues, que lo que es el fútbol, que ayer nos volvió a dar una demostración de lo caprichoso que es este deporte, ya que, pues, nadie, y yo el primero, me lo repetí, confiaba en el español, y el español, finalmente, es el que nos dio una gran alegría, y también nadie confiaba en, pues, durante el partido, pues, el que más probablemente puso nervioso a la afición cadista fue Piza, de verdad que hizo un partido, pues, en la primera parte, muy gris, pero el pase de gole de agua de suya, con un centro perfecto, y hay que rematar los ojos, que el movimiento del escorzo que hace el choco es impresionante, porque, bueno, le queda un pelín atrás, como pone la pierna izquierda, que el es diestro, les decía una pasada, pero al final, el pase de hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, al final, hay que tener fe en este equipo, y había que tener fe, y el jugador menos esperado, viendo cómo se desarrollaba el partido, yo cuando llegaron los cambios, yo pensaba que iba a ser el primer cambio, y no lo fue, y al final, pues, se mantuvo y dio el pase de gol, así que, pues, ayer todo salió perfecto, ayer, el escenario del Granada, el escenario que siempre nos va a tocar a nosotros, históricamente, al Cádiz, de tenerlo todo hecho, todo en nuestra mano, perderlo, de fallar un penalti, de tirar el palo en el último minuto, de fallar dos ocasiones clarísimas en el descuento, de eso es lo que siempre nos ha pasado a nosotros, y ayer, por fin, el fútbol nos devolvió, o nos empezó a devolver, lo que, lo mucho que nos ha hecho. Así que, nada, Aguantrapa, nada menos, pues, quería destacar con vosotros esto, mi reconocimiento total y absoluto a toda la gente desplazada, una gente que se ha tenido que buscar la vida, quiero dejar claro, que la actitud de la directiva del Cádiz me pareció una puta vergüenza, con todas las letras, y hablando claro, los autobuses caros, no se pusieron autobuses para que la gente se recorriera toda España, para ver a su equipo, gente que ha echado 16 horas de autobús, que ha tenido que pagar su entrada religiosamente, no, no se le dio ningún tipo de modificación, nada, se ha tenido que buscar la vida, el Cádiz no ha puesto en ningún tipo de facilidad, y el Cádiz no siempre responde, por supuesto, y el Cádiz no nunca falla, por supuesto, pero estamos cansados, de que nos traten como ha ganado, como aborregos, y que aprovechen el amor por este escudo, para maltratarnos, y para hacer con nosotros lo que ellos quieren, así que, pues quería decir también eso, que a ver si esta directiva prende, y que, perdón, con pagar, con conseguir unas carnes muy baratos, no se soluciona solo, la papeleta de, ya se ha cumplido con el aborado, no, porque que ayer, el Cádiz desplazara tantísima gente, fue un auténtico milagro, fue una demostración más, de que el Cádiz no es, pues, el valor más importante, por supuesto, como todos sabemos, de este equipo, porque la gente, a pesar de las adversidades, a pesar de cruzarte España, para ver un partido de un equipo, que tiene todas las papeletas para descender, la gente fue con fe, y al final, pues, los que fuimos nos llevamos una gran alegría, así que nada, no quería terminar el vídeo, sin dejar esa pulguita, y nada, guardrapa, llegaré tarde, pero, bueno, si no, esta noche, mañana por la mañana, bueno, por la mañana, no como he tenido que trabajar, pero, a lo largo del día, intentaré editar los vídeos, voy a hacer, un vlog, de todos los que viven en IBA, que fue una auténtica pasada, no tengo vida ni boca, para agradecer el cariño, que siempre IBA nos da, y todo lo que sentimos y vivimos allí, y yo personalmente, es una pasada, todo lo que me quiera la gente de IBA, ya os arrepentiréis, lo digo siempre, y haré también, pues, lo presupuesto de, de este partido, grabé bastantes vídeos, me grabaron bastantes vídeos, y voy a intentar compilarlo todo, y hacer un vídeo guapo, que quede muy bonito, porque, además, va a ser, va a ser un vídeo que voy a recordar, puesto mi vida, obviamente, ya que, este fin de semana, no lo voy a olvidar, es lo que viene a la vida, así que nada, de nuevo, muchas gracias por el cariño, por el apoyo a este canal, no os voy a pedir que os suscribáis, porque ya estáis todos suscritos, y no os voy a pedir que le deis a me gusta, ni nada de eso, porque ya le deis a me gusta, lo comentáis, me habláis por redes, me habláis por Twitter, me habláis por Facebook, por todos lados, y de verdad, que os agradezco un montón, este cariño, un abrazo, un abrazo,